Roanza, patrocinador oficial del Jerez Deportivo Fútbol Club. ¡Qué buen gol, qué buena jugada! ¿Cómo llegó Juana? En banda para Juanito, Juanito, Robert y gol, gol, gol de la Algaida, gol de la Algaida en la granja, minuto 35 de la segunda parte, la ha colgado Juanito y consigue el gol del empate en la granja en el minuto 35 y ha pitado el empate. Con atención la saca Maqueira, Maqueira, gol, 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 besos unión deportiva al gaida 1 no sabemos todavía cuánto ha elegido atención a pepe atención a dar a dani nadie que va solo dan y que puede hacer el tercero gol de dar y puso el tercero con apenas dos minutos en el terreno de juego entró sustituyendo a juanjo hace apenas tres minutos y hace el tercero en la granja de gol de dani jerez b3 unión deportiva al gaida 1 despeja muy bien juanma juanma muy atento y final 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 en la granja jerez deportivo fútbol club de 3 unión deportiva al gaida 1 2 2 2 2